El asalto al conductor del bus de servicio urbano en el cantón Durán quedó grabado en cámaras de videovigilancia, cuyas imágenes permitieron a la policía reconocerlo y capturarlo cuando se movilizaba armado con un cuchillo por las inmediaciones de la loma de El Recreo. Quien al ver la presencia policial, la unidad, adopta una actitud evasiva por lo que hizo un registro superficial del personal policial encontrando a la altura de la cintura una arma blanca tipo cuchillo y al observar los rasgos faciales y características corporales pudieron notar que presuntamente se trataría de un presunto infractor de la ley que había cometido un robo a un autobús de la línea Panorama Disco 88. Luego de ser capturado, llamaron al conductor afectado, quien lo reconoció plenamente, puesto que era el mismo sujeto que la noche anterior, lo amenazó con un cuchillo para robarle el dinero de los pasajes, así como sus objetos personales. Este asaltante ya registraba antecedentes penales por robo. Se tomó contacto con el propietario del autobús en mención, quien reconoce plenamente al ciudadano hoy aprendido como el causante del robo y sus pertenencias y del dinero efectivo. Tres personas más fueron capturadas en otros sectores del norte del Cantón Durán, entre ellas alias El Tuerto y alias Chiquito, quienes habrían participado en un hecho violento registrado en el sector de la Herradura. El uno estaba armado con una pistola y el otro tenía una orden de captura vigente en su contra. Entre los detenidos figura también una mujer de 35 años a quien la sorprendieron con 56 dosis de droga y un taco de dinamita cuando se movilizaba por el sector de la liga cantonal. Leonardo Flores, TC Televisión.